¡Gooooool! Tomando nota, viene Monagas, da apertura para Oscar González, David Martínez, la marca es de Gilmar, se va al media punta, le pega a Martínez, pasado envío, pica, cubre Perea, bien parado, más tarde Zuluaga, pero intercepta Anderson, Martínez, por lo menos una más que Navas, rompe sobre el lado izquierdo, se enjarra como está Johnny Ferreira, está pensando que debería ser el piso Quintero, pelea Martínez, la ganó, lícito, todo vale, raya de fondo, se ilusiona, Monagas en Romero más tarde, se equivocó, atención que, es buena la jugada que hizo individual el panameño Arroyo, Ramírez, al arco, golazo, 31 minutos y medio, Christopher Rodríguez, Martínez, hizo un golazo para el descuento de Monagas, Martínez, cae el zurdazo, arriba, rechaza,